El catcher mexicano Alejandro Kirk sigue haciendo histón en el béisbol de las grandes ligas Esta vez, reconocido como el ganador al bate de plata en la liga americana ¿Qué tal caballetes? Soy Bambino Sedano y les mando un tremendo saludo esperando que estén de lo mejor Y macaneando como lo hizo a lo largo de la temporada regular de las grandes ligas El pelotero mexicano Alejandro Kirk de los Azulejos de Toronto Quien después de haberse consolidado no solamente como titular Sino como estrella de la escuadra canadiense y también de la liga americana Ha sido reconocido esta temporada 2022 en las votaciones Como el favorito, el más votado y el ganador al bate de plata de la liga americana Esto lo reconoce como el mejor bateador entre todos los catchers del joven circuito Alejandro Kirk superó a los otros nominados que eran Sean Murphy de los Atléticos de Oakland Carl Raleigh de los Marineros de Seattle El novato Adry Rushman de los Reales de Baltimore Salvador Pérez de los Reales de Kansas City Y también al machete boricua Martín Maldonado de los Astros de Houston Así que Kirk hace historia como el primer catcher de los Azulejos de Toronto En ganar esta distinción Y bueno, además, el primer catcher mexicano también en lograrlo Y bueno, después de tremendos números Esto hizo Alejandro Kirk a lo largo de la temporada regular El capitán bateó para 285 Pegó 14 jonrones Produjo 63 carreras Conectó 134 imparables 19 de ellos dobletes Todo ello en 139 encuentros Comentar que Kirk estuvo intercalando Entre la receptoría Y también ser bateador designado Y cuarto cañón del equipo de los Blue Jays Esto dijo para las plataformas de MLB Después de darse a conocer Su premio al bate de plata Bueno, muy contento De verdad que es un premio muy grande Para mí Y contento De verdad que es algo que Que no me lo imaginaba Mi corta carrera Bueno, fue un año difícil Para todos Y bueno, para unos Fue un año Un año muy bueno Fue un año diferente A mí me dieron la oportunidad De poder debutar ese año Y bueno, mantenerme en las Grandes Ligas Alejandro Kirk También fue reconocido previamente Como el mejor catcher Por lo menos de la primera mitad de temporada En la Liga Americana Al estar como titular En el juego de las estrellas De las Grandes Ligas Celebrado en Dodger Stadium Kirk fue el titular En ese encuentro Por otro lado Otros jugadores mexicanos Que han logrado El bate de plata Son como bateadores Obviamente El tercera base Vinicio Castilla El criminal Lo ganó en tres ocasiones En 1995 1997 Y también En el 98 Todas ellas Con los Rockies de Colorado Cuando mancaneaba sabroso En el Courfield de Denver Por su parte Los lanzadores En Sonorenza Fernando el Toro Valenzuela Lo ganó en el 81 Y también En el 83 Y es que el Toro de Chihuahua La macaneaba sabroso también Y que decir En 2010 Lo ganó El pitcher Michoacano Fue el mejor bateador De la Liga Nacional Entre los pitchers Giovanni Gallardo Con cervecero De Milwaukee Lo ganó En el 2010 Así que Alejandro Kirk Dice quítense todo Si gana el bate de plata En la Liga Americana Tremendo momento Vive el béisbol mexicano En las grandes ligas Ramón Urias Fue el guante de oro En la tercera base Julio Urias Es finalista Para el premio Seijón Y ahora Alejandro Kirk Pues se consolida Como el mejor catcher Bateador De toda La Liga Americana Yo le pregunto a ustedes ¿Podrá México Armar un Dream Team Con Kirk Macaneando En el Clásico Mundial? Escriba su respuesta En la caja En los comentarios Además Los invito a que se suscriban Al canal Y que activen La campana De las notificaciones Soy Bambino Sedano Nos vemos en el próximo video Saludos grandes mis amigos Soy Bambino Sedano Los invito a que se suscriban Al canal Y que activen La campana De las notificaciones Tenemos grandes entrevistas Grandes reportajes Y sobre todo Grandes historias Con los grandes protagonistas Del Rey de los Deportes Del Béisbol El Béisbol Y Los